en el distrito local y en el federal respectivamente. Fue el peor año de nuestras historias y que lo escuche todo progreso en Yucatán. Todos eso ya lo sabemos. Lo que no saben es que en el peor año de nuestras historias, las diputadas que hoy nos representan, que son del PRI, se desaparecieron. No hicieron absolutamente nada. Teníamos un problema con la ciudad. Fueron incapaces de decirme, alcalde, te voy a regalar un paquetito de cubrebocas para los ciudadanos. Estoy viendo que tienes muchos problemas. Fueron incapaces de decirme, alcalde, te voy a regalar un litro de gel antibacterial, porque sé que te hace falta. Alcalde, ¿cómo te ayudamos con las despensas para la gente que no tiene comida, que está encerrada? Y eso solo es un pedacito. Luego llegaron las inundaciones a rescatar gente. Y nada. Progreso no avanzó más porque me dejaron solo. Avanzamos muchísimo, sí, con el trabajo del gobernador y un servidor. Por eso necesito que alguien del equipo nos represente en el Congreso local y en la Cámara para poder bajar apoyos para pescadores. Y no solo para pescadores, para carpinteros, para plumeros, para electricistas, para cualquier profesionista. Hoy las socas federales que estamos ejecutando fueron un trabajo coordinado del gobernador y de un servidor. La diputada federal no hizo nada y la local tampoco. Hoy sí están en las calles pidiendo el voto, diciendo que les quieren mucho y que van a trabajar mucho. No se vale. Yo sí puedo ver a todos los ciudadanos a la cara y decirles, o en la frente en alto, yo sí trabajé, mi trabajo está a la vista. Y lo que necesito para seguir desarrollando el progreso es tiempo. Y por eso estoy hoy con ustedes. Apóyeme con Carmita, apóyeme con él. Apoyemos al gobernador, apoyemos en Yucatán y apoyemos al desarrollo del progreso. Muchísimas gracias a todos. Aplausos.